... Bueno Mariano, primera derrota, un primer tiempo que fue una cosa, un segundo tiempo que fue otra, ¿cómo lo viviste? Sí, después de la expulsión se complicó un poquito, el recorrido de los tres volantes por ahí se nos hizo un poquito más. Más difícil, enfrentamos a un rival que intenta, que juega bien, que tiene de la mitad para adelante un equipo que la verdad que juega bien, con dos puntas por ahí no de referencia, pero que te tiran diagonales continuamente y que sabíamos que iba a ser así. Que para mí estuvo controlado el partido, hasta tuvimos más situación de gol nosotros en el primer tiempo que ellos, pero después de la expulsión de Bolívar y Nacho nos costó un poco, hasta acomodarnos. Y al segundo tiempo por ahí empieza el desgaste, por eso buscamos también con los chicos nuevos, por ahí darle un poco más velocidad y tratar de lastimarlo en alguna contra, que tuvimos la posibilidad. Pero como te digo, me parece que la única estación que tuvimos se encontraron con el gol. ¿Te parece que haber sacado a Gallo y a Senato le restó al equipo poder aguantar un poquito más la pelota arriba? ¿Como que Patroni y Torres no tuvieron ese oficio que hacía falta? Sí, pero los chicos habían corrido casi 80 minutos y el desgaste era importante, Gallo tenía amarilla. Y me parece que si nosotros encontrábamos tanto a Patroni como a Torres a los espacios ahí, cuando la recuperábamos, me parece que lo podíamos lastimar. Me parece que la decisión, me pareció que estuvo bien, pero bueno, ahora que perdiste y que te encuentras con una pelota parada ahí en el gol, me parece que por ahí le podés estar no de acuerdo. Pero lo que pasa es que la decisión que tomamos fue, pensamos que es la mejor. A veces por ahí sale bien, a veces sale mal. Te vi en el entretiempo que fuiste a reprocharle algo al árbitro, por la expulsión, ¿qué le decías? No, 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 fue por una jugada previa al gol, que Tommy Asenato la tira para adelante, le pega la pierna al lateral de ellos. Y era lateral para nosotros y el cuarto árbitro lo estaba viendo y yo lo vi al lado de él. Y después de esa jugada viene el gol de ellos, el empate. Así que fue lo único reproche que por ahí le dije en el entretiempo. Mariano, para el equipo en blanco y negro, te consulto, ¿te pareció justo el arbitraje? Sí, por ahí no me gusta hablar. Por ahí en la finita hubo un poquito más inclinado para el local, pero me parece que la primera amarilla, me parece que Nacho no era para amarilla. La amarilla que le sacan a Gallo, el dolor que había trompado todo el partido y en ningún momento Abus lo chocó ni trató de golpearlo. Y para acomodar todo sacó dos amarillas. Y por ahí a uno después también lo perjudica cuando tiene que tomar la decisión de sacarlo, porque también tenía una amarilla y en algún choque o en alguna disputa te podía quedar sin Agustín. Y sabemos que Tolosa también no está para volver todavía. Así que también pensé un poco en lo que viene. Mariano, dicen que de las derrotas siempre se aprende algo. No sé si esta deja algún aprendizaje o algo para reprocharse. No, sacó lo positivo, sacó la entrega que tuvieron los chicos. No pararon de correr, de meter y cuando pudieron intentaron jugar. Así que eso es lo más importante. Estoy la verdad que muy orgulloso de los chicos porque dejaron todo. Y bueno, el segundo gol fue una pelota media aislada que cayó justo ahí atrás de Johnny, entre Johnny y Alejo. Y tuvieron la virtud también de meterla, como te digo. Es el tercero del torneo, estaba peleando el campeonato y en una cancha complicada. Y yo me parece que hay pocos equipos que van a llevarse algo de acá y estuvimos a punto de llevarnos algo. Mariano, ¿una vez finalizó el partido, hubieses cambiado algo de la decisión que tomaste? No, no. Me parece que llevamos a un rival que viene jugando ya hace muchos partidos con una línea de 5 y que tenía todo mecanizado y funcionaba todo bien. Y en un momento Zapito hizo tirar al arquero para llamar a los chicos y corregir. Y pasó a una línea de 4 porque la verdad que le estábamos manejando la pelota. Por lo menos eso es lo que yo vi desde adentro, ¿no? Porque Maxi salía con pelota dominada y lo encontraba a Hernán. Y lo encontrábamos también a Toto y le generamos bastante. Me parece que si en el primer tiempo ponemos en situación, me parece que tuvimos más nosotros que ellos. Y después de la pulsión lo sostuvimos. Pero bueno, ya cuesta un montón y cuando empiezan a pasar los minutos, el rival que quiere ganar te somete un poco. Pero lo estábamos sosteniendo bien y bueno, se encontraron con ese gol que por ahí cayó en un lugar justo. Y justo el jugador de San Miguel cayó ahí y la metió en el ángulo. Todo lo último en mi parte, ¿qué se hizo a los jugadores en el entretiempo una vez después de la expulsión? ¿A qué estilo de juego se intenta buscar el partido? A tener un poquito más de... Saben que llegué acá, quiero ser protagonista y quiero ir a buscar el partido. Como lo hicimos hoy también acá en San Miguel, lo hicimos en Maipú. Y lo hicimos el otro día en Floresta. Pero a veces cuando tenés uno menos, tenés que tomar precauciones. Tratar de sostener frente a un rival que juega bien y por ahí con alguna contra poder lastimarlo. Pero el único polirrepoche que me puedo decir es por ahí seguir intentando. Pero sabía que iba a ser difícil sostener los 90 minutos con uno menos frente a un rival que juega bien. Mariano, te hago una consulta. ¿Qué tanto le afecta a este grupo perder contra un equipo que es un rival de cara ingresal reducido? No, nada. Estamos todavía adentro. Faltan muchos partidos. Me parece que lo que demostró el equipo en Maipú, lo que demostró el equipo en Floresta. Y lo que demostró hoy, para mí, casi todo el partido. Porque venir acá y con uno menos y jugar igual a igual. Y defendernos como nos defendimos. Que entró Saras, que entró Torres, que entraron todos los chicos y no pararon de correr y de meter. Me parece que eso es el compromiso que tiene este grupo con esta institución. Me parece que van a ser más las cosas alegres y los triunfos que por ahí las derrotas. Mariano, más allá de la expulsión y de los nombres que jugaron hoy, en el segundo tiempo se vio clara la idea de mantener los dos puntas. ¿Qué buscabas con esto? Porque Luis, por momentos, casi con uno menos, hasta casi lo gana, por esta insistencia de ir siempre al frente. ¿Qué buscaste con estas dos puntas? ¿Y por qué no lo normal que será el 4-4-1? Pero por momentos intentamos ese 4-4-1. Porque Tommy, cuando... ¿Era medio punta, medio volante por derecha? Sí, claro. Le pedíamos que cuando no la teníamos, que forme como en un 4-4-1, pero cuando la recuperábamos, que juegue ahí a la espalda de Gallo para ver si podíamos generar algo y tuvimos dos o tres contras, que éramos dos contra tres o cuatro de ellos y estuvimos a punto por ahí de lastimarlos. Pero bueno, me parece que el esfuerzo que hicieron todos los chicos fue bueno y me voy contento con eso. Por ahí un poco triste porque faltaba muy poco para llevarnos algo de acá y se nos escapó. En el primer tiempo, sobre todo en el principio, te voy hablando mucho con Mitre. ¿Qué querías corregir? Imagino que algo de la salida. Sí, me parece que hasta la expulsión también llevamos al rival a modificar su dibujo porque le salíamos jugando, porque lo encontrábamos a Nacho a la espalda de los volantes de ellos. Por momento, tanto Maxi como Licha y como Alejo manejaron la pelota frente a un solo oposición que era el 9 de ellos y bueno, por momento le pedía que por ahí que no lance tanto y intentemos jugar un poquito, pero la verdad que nada, me parece que el partido fue parejo y bueno, por muy poco se llevaron ellos los tres puntos. Muchas gracias Mariano. ¡Gracias!